... Buenas tardes queridos oyentes, nuevamente juntos en otro programa de Solo el Amor se abre a la vida. Nuevamente junto a ustedes, Sandra Villafañe, Miriam de Supo, y hoy está este regalo que Dios nos ha hecho, la grata presencia del Padre Horacio Bojorge. Buenas tardes Padre. Buenas tardes, buenas tardes querida audiencia, los saludo a todos, me alegro mucho de estar de nuevo con Miriam y con Sandra y todos ustedes. Bueno, y hoy nos vamos a dedicar con el Padre a un tema que a mí me sorprendió porque no había escuchado esto de la doctrina del pecado original. Uno lo lee en las Sagradas Escrituras, muchas veces escucha prédica, pero no sabíamos, y por lo menos yo lo reflexionaba cuando el Padre venía con nosotros, hasta dónde realmente conocemos de este tema o cuánto nos hemos olvidado en esta época de ese tema. Lo importante que es para nuestra vida tenerlo en cuenta. El tema del pecado original, cómo hiere al varón y cómo hiere a la mujer, eso que no tenemos presente y que hoy son, digamos, es la raíz de todos los problemas que estamos viviendo. Qué tema tan importante, Padre. Tan importante. Sí, sí, cómo no. Y creo que son luces que el Señor me ha ido dando y que quiero compartir esta tarde con todos ustedes, mis queridos oyentes. El pecado original es una doctrina revelada. El hombre no puede averiguarla. Encontramos en los filósofos antiguos como Aristóteles, que estaba leyendo ahora la moral anicómaco, encontramos cosas muy importantes acerca de la naturaleza humana, de los instintos, del dominio de los instintos por la razón que son necesarios para adquirir la felicidad, de la virtud que es necesaria para que el hombre pueda alcanzar la amistad, porque la felicidad del hombre, dice Aristóteles, consiste en la amistad, en la amistad entre las personas, la amistad social y la amistad matrimonial. A un ser personal como es el hombre, un bien que no es de orden personal no lo puede satisfacer totalmente. Me podrá satisfacer en algún aspecto, pero yo necesito más que la comida, que la bebida, necesito otra persona y necesito la amistad de otras personas, especialmente la amistad conyugal y la amistad entre los ciudadanos, la amistad social que hace la ciudad. Los hombres son felices cuando viven la amistad, dice Aristóteles. Pero para que haya amistad tiene que haber virtud, porque donde no hay virtud, donde los hombres no son virtuosos o donde un amigo es virtuoso pero el otro no, la amistad se corrompe y por lo tanto la felicidad se pierde. Fíjense Aristóteles que es un filósofo de antes de Cristo que profundamente reconoce dónde está la felicidad del hombre. Él dice, por supuesto que esta es la medida de la felicidad humana que el ser humano puede alcanzar. Porque digo, siempre la felicidad humana es limitada. Pero dice, lo mejor de la felicidad humana consiste en eso, en la amistad, en las amistades. Y para que haya amistades tiene que haber virtud. Los hombres tienen que ser virtuosos, no pueden ser egoístas. El egoísmo corrompe. Si el hombre se deja llegar por sus instintos no va a ser justo, va a ser intemperante. Sus apetitos los van a llevar y la mujer lo mismo. Y entonces se va a corromper la amistad. Aristóteles no conocía la doctrina del pecado original. ¿Y qué dice la doctrina del pecado original? La podemos resumir así, queridos oyentes. Dios cuando crea al hombre, hablamos desde nuestra fe, ¿verdad? Dios cuando crea al hombre, dice la escritura que lo hizo del pulvo de la tierra y le sopló un espíritu de vida. Lo hizo un ser material y espiritual. Yo diría, hizo una especie de injerto de ángel en animal o de animal en ángel. Una perfecta combinación de lo animal y de lo angélico. ¿Y el pecado original qué produce? Rompe esta síntesis o la armonía de esta síntesis. Desarmoniza este compuesto de animal y de ángel. Pero se desarmoniza este compuesto de animal y de ángel de manera distinta en el varón que en la mujer. Y eso va a producir después un desencuentro. De modo que en el varón, la herida del pecado original lo va a llevar hacia el polo animal. El varón va a caer hacia el polo instintivo. Ustedes recuerdan que en el relato de la creación, Adán fue creado y después Dios creó los animales. Y dice que Adán no encontraba entre los animales alguien semejante a él. Claro, porque tenía un excedente espiritual. Pero él era parte de ese mundo animal, ¿no es cierto? Les puso nombre a todos los animales y tenía una relación con ellos. El hombre se puede relacionar con el animal. Porque también él participa de la naturaleza animal. Pero estaba solo en el aspecto espiritual. Y entonces Dios le crea a Eva. Una ayuda semejante. Semejante, pero para complementar lo espiritual. De modo que Eva está destinada a ser un ser espiritual y a complementar la necesidad espiritual del varón. Fundamentalmente. Fíjense, es impresionante. A mí me impresiona. Casi como que Eva no tiene cuerpo. No le crea. Se lo saca de Adán. Le hace como una especie de base física sacada a Adán para ese espíritu que le da como compañía. De modo que ya en su creación parece como que la mujer es más espiritual. Está destinada a ser la amiga del varón. Y por eso la herida del pecado original los devuelve, digamos, un poco por esa quiebra del equilibrio entre lo espiritual y lo angélico al varón lo devuelve a lo instintivo y a lo animal y a la mujer la lleva hacia lo angélico. Es decir, en la mujer se desordenan los apetitos del alma, en el hombre se desordenan los apetitos del cuerpo. Y por eso van a ver que el varón se desordena especialmente por tres cosas fundamentales. Por la ira, con una ira animal, ira caliente, le digo yo. No es que la mujer no tenga ira. Pero se aira de otra manera. La ira de la mujer es distinta, es fría. Es más fría. Es más de orden espiritual. Claro, el hombre tiende generalmente a la violencia. A la violencia física. Y lo arregla a las pibes. Es una ira de violencia física. En cambio la mujer más bien, hay un refrán que dice afilado como lengua de China. ¿No es verdad? Es con la lengua que hiere. Por eso cuando hay una disputa entre varón y mujer, de repente la mujer va con el ojo negro al juzgado, pero no está la grabación de lo que le dijo. Claro, claro, que le provocó esa ira al varón. Claro, seguramente. Entonces la ira de la mujer no es de pegar, pero a veces duele más y al varón lo hiere especialmente. Bueno, pero volviendo a nuestro tema. El varón se desordena entonces en forma animal por la ira, por la gula, el apetito de la comida y por la lujuria. Son esos tres instintos físicos y apetitos físicos los que en el varón se desordenan y fácilmente, por la intemperancia, se sustraen al gobierno y al dominio de la razón. De modo que la virtud que va a regir en el varón el gobierno de los instintos es la templanza. Y el vicio por el cual los apetitos se desordenan y quedan sin gobierno y lo llevan al varón a comer en exceso o a enojarse en exceso, a pegarle a los seres queridos, a la ira o a la lujuria, al apetito lujurioso, es decir, al uso desordenado de la sexualidad. Esa es la intemperancia. Y después, dentro de la templanza, la virtud que rige especialmente el apetito sexual es la castidad. El varón tiene que luchar por ordenar y gobernar, gobernarse a sí mismo con la razón, dominando sus instintos. El año pasado hablamos de esto, ¿verdad? De lo que le pasa al varón por esto. Hoy vamos a hablar más bien de la mujer. Sí, eso fue el pedido de algunos oyentes que ahora le diéramos a las mujeres. Más bien, en la mujer, ¿qué es lo que pasa? Domina el polo anímico, el alma. No es tanto el desorden. También hay desorden de los instintos físicos. Tiene que dominarse. Pero, por ejemplo, la ira de la mujer, decíamos, es distinta. La gula de la mujer también es distinta. Más bien a ella le excusan las golosinas, las cosas ricas, ¿no? El varón es comer mucho. La mujer es comer cosas ricas, exquisitivos, ¿no? De lo delicado. Y en la lujuria, también, la mujer se mueve más por el deseo de dominación. No por lo instintivo, sino también por un deseo del alma. Y es esa falta tan común en nosotras las mujeres de querer siempre, incluso las amas de casa, querer dominar a todo el entorno de las familias. Es decir, que nuestros hijos hagan lo que nosotras hemos planeado. Exactamente. Que nuestro esposo también haga lo que nosotros tenemos en este orden, entre comillas, que tenemos en nuestro hogar. Y quizás si llega cinco minutos más tarde de lo que tenemos planeado, ya es a lo mejor motivo de discusión. Es decir, esto también para tenerlo en cuenta, ¿no? Me decía una dirigida mía que tiene una pequeña librería y santería, que vienen los niños y eligen un librito. Y dice, eligió bien el niño, pero viene la mamá y le dice, no, ese no, este otro. Sí, sí, es típico. Le cambia el libro que eligió. Ese afán de dominar que hay en la mujer. O, yo qué sé, alguien le pide algo, dame un pancito y ella dice, no, pero te lo voy a hacer así, así, así. Mi madre me decía, ponete un pullover que tengo frío. No es cierto, sí. Decíamos que muchas veces esto resulta de la ignorancia que la mujer misma tiene de su propia naturaleza. Ahí está. Averigua, ¿de dónde viene eso? Vamos a ver lo que nos dice el relato del Génesis. ¿Con quién habló Satanás? No habló con Adán. Habló con Eva. ¿Y qué le propuso a Eva? Serás como Dios. Y vas a saber lo que está bien y lo que está mal. Y vos lo vas a determinar. Esa es la propuesta para Eva. Y a Eva le gustó la idea. ¿Verdad? Y entonces aceptó la propuesta. Y por eso el desorden de la mujer es que ella sabe lo que está bien y lo que está mal, que las cosas son como ella las ve o como ella dice que tienen que ser, y que va a ser todo posible para que sean así. Y ella al fin termina, yo le llamo, haciendo el ejercicio ilegal de la divinidad, sustituyéndose a Dios. O también le llamo la usurpación de la divina providencia. Ella es como Dios que usurpa la divina providencia en su casa, lo tiene que tener todo previsto, todo lo gobierna a ella. Por eso no caben dos mujeres en una casa, ¿no es cierto? No hay dos amas de casa. Sobre todo si es la esposa y la suegra. ¿Verdad? Dos mujeres en una casa, dos providencias, dos dioses no pueden vivir, no pueden ser. Tiene que haber un solo Dios verdadero en la casa, ¿no? Pero es eso, ¿eh? Y de ahí le viene, por la herida del pecado original a la mujer, ese deseo excesivo de hacer el bien. Fíjense que no empieza por un deseo de hacer el mal. Empieza por un deseo de hacer el bien. Pero, como Satanás, el ángel bueno, lo que quería era ser más bueno que Dios. No es que quisiera el mal. Lo que quiere Satanás es ser más bueno que Dios. Es un deseo exasperado, ilimitado y soberbio de bien. Y su maldad no está en querer directamente el mal, porque el mal nadie lo puede querer directamente. Sino que el mal sobreviene en la exasperación del deseo del bien. En esa indiscreción en desear demasiado bien. Pero al mismo tiempo, ¿qué le pasa? Yo observo al alma femenina que así como ella determina el bien y quiere hacerlo, teme el mal. Y vive muchas veces atormentada. Yo lo he visto eso en algunas mujeres. Atormentada por la amenaza de la desgracia inminente. Como que le cuesta más confiar en la providencia. Y tiene que estar ella como atajándose y encogida, esperando el golpe que va a venir por donde no se espera. Temiendo a la desgracia. Está con el Jesús en la boca. Sus hijos están en la calle. El esposo viene del trabajo. Puede pasar un accidente. Están previendo el accidente como una... Y en esa situación se encuentran solas. ¿Verdad? Se solitarizan. Sufren un espanto. Uno de los aspectos que por lo menos personalmente me costaba en los ejercicios ignacianos era este desprendimiento hasta de los propios hijos. Me atormentó muchas veces, Padre. Ah, sí. Y tiene relación con lo que usted dice. A la mujer le cuesta mucho hacer lo que María. Decir, hágase en mí según tu palabra. Fíjese que la herida que produjo Eva en la naturaleza de la mujer se sana precisamente en María por esta otra nueva disposición. Es una nueva mujer. Ave en vez de Eva. Ave María, al revés de Eva. Que ella es obediente. No quiere saber usurpar la ciencia divina ni la providencia divina. Deja que Dios obre en ella y confía en Dios. No le pone a Dios condiciones. Pero haga la prueba, la hija de Dios que me está escuchando, de ponerse totalmente en las manos del Padre Celestial y decirle, bueno, Señor, hace conmigo lo que quieras. Entonces, inmediatamente va a ver cómo surgen de su alma herida por el pecado original las condiciones que ella le pone a Dios. Ella quiere hacer un contrato. Sí, lo que quieras, pero esto no. Sí, no, esto no me lo toques. Lo que quieras, pero no es lo que es tal cosa. Es decir, está manoteando a Dios su providencia. Esa es la herida del pecado original en la mujer. De eso tiene que ser sanada, porque eso le impide la felicidad. Mientras esté víctima de esa herida del pecado original, no va a poder ser feliz. E incluso, con su buena voluntad, va a producir la infelicidad de los que ama. Porque, ¿cuántas madres dominadoras anulan a sus hijos? Los anulan. Uno se encuentra en el ministerio y los anulan no en pequeñas cosas, a veces en cosas muy fuertes, destruyen su personalidad. ¿Y cómo conocer eso, Padre, para no? Porque uno por ahí, por buena voluntad o creyendo que hace el bien, a lo mejor se equivoca por este defecto ocasionado por el pecado original. Yo creo que, digamos, hay una forma grave de la misma tentación de decir, bueno, ¿y cómo me arreglo? Es decir, de nuevo la mujer se pone como la que se va a arreglar a sí misma. Y esto es repetir el esquema. No, de esto el Padre nos sana. Jesús nos sana. La vida de sacramentos y de oración nos va sanando. En la medida en que nos ponemos a vivir, en que la mujer se pone a vivir como hija, como María, y confía en que ella todo lo que tiene, ¿qué tienes que no hayas recibido? ¿No te lo dio tu Padre? ¿No es un don de su amor? ¿Tu esposo, tus hijos, la vida que salió de tus entrañas? ¿No es un don del amor del Padre? Entonces, ¿todo esto lo has recibido de él? ¿Por qué? Tienes que reconocer el señorío del Padre. San Pablo dice, para varones y para mujeres, no sabéis que no os pertenecéis. Yo no me pertenezco. Y Jesús nos enseña a vivir como hijos, muriendo como hijo, porque le entrega el Espíritu al Padre. Dice, y inclinando la cabeza entregó su Espíritu. ¿Qué nos enseña Jesús? Que no nos pertenecemos, que le tenemos que entregar el Espíritu al Padre. Le cuesta al varón, pero a la mujer le cuesta más. Realmente es apasionante este tema. Volvemos en el próximo bloque. ¿Qué les parece? Muy bien. Muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!